¡Sí! 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 Déjalos ver, déjalos acudirse bien, no hay trampa en esto Ya vas a ver, como tu cuerpo se abre, no esperes más de mi Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies Aumentan decibeles, se quiebran las paredes Soltemos todo Con tanta fuerza, con tanta electricidad Tenemos que entender ¡Sí! ¡Sí! Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies No esperes más de mi, no esperes más de mi, no esperes más de mi No esperes más de mi, no esperes más de mi No esperes más de mi, no esperes más de mi ¡Sí! ¡Sí! Tele, telekinesis, moverás tus pies ¡Sí! Tele, telekinesis, moverás tus pies ¡Sí!